Siempre tiene que pasar, usted sabe que aquí la mafia, el trance, como le pueda llamar, siempre va a pasar eso. No hay honradez, es la verdad, no hay honradez. Los gobiernos son corruptos, se han olvidado de la gente pobre, solo ellos quieren salir alivianados. ¿Y la clase baja qué pasa? Y no tiene que ser así, tiene que ser así de frente, todo normal, así transparente, pero así como están haciendo no, porque se confunde uno con las cosas. Está mal porque el pueblo decide por una persona, vota por una persona y se eligen a otro, con eso van a correr más al votante, ya no va a querer ir a votar.